Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone, yo soy Chad, seguimos, avanzamos de forma horrible en esta serie de Earthfall Invasion, ah rayos se siente horrible, la neta que estás pierde y pierde y pierde, pero la neta está muy pesado muchachos, está muy pesado rifarse en solitario, pero bueno, es lo que tenemos y así continuaremos, la vez pasada estuvo bastante cerca de, de hecho nada más teníamos que escapar, rayos, por la espalda y no se murió, solo teníamos que escapar nada más que mi equipo se durmió un poquito, bueno es que ya estaba sobres, en vez de huir como locos se quedaron a pelear muchachos, pero bueno, así es la vida, tenemos que continuar, no todo va a estar a nuestro favor, así es que sigamos, mira estamos platicando esos güeyes, hace rato nos madreamos bien feo, cabrones, muchos monos, a ver, hay barmitas muchachos, déjame esta, ahorita nos vamos tranquilos, yo me llevo este tanque de gas, porque el gas está muy caro en mi casa y la neta, prefiero llevármelo de aquí, se me hace que me voy a guardar las armas, agárrenlas, agárrenlas muchachos, no sé que es eso, pero me lo llevo, no, ah mira, una carnada, pero granada carnada, ay miren nada más, está rindo muchachos, oh por dios, estamos avanzando de forma grosera, porque no pasamos los niveles, pero bueno, si nos dejan avanzar en el juego, que le vamos a hacer, no, ábrele, ah pendejo, vayos, me exploté yo solo, no, pensé que estaban vacíos muchachos, pensé que estaban vacíos, güey me estoy incendiando, ah salta, salta, me estoy incendiando, o sea, creo que ha sido el inicio más asqueroso de todos, eh, bueno mío, mío, esos güey son unos santos, no, no, denle, 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 yo acá, eso, yo que tengo un poquito de poder, eso ando chingando, eh, espérame, 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 no, ese no, ese no, ese no, ese tampoco, chino más, se posicionó muy loco, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estoy chenido ahí asqueroso, eh, qué asco, guácalo, se quedé ahí colgadito, mira, suéltate mijo, suéltate, jaja, vámonos, rayos muchachos, estamos muy mal, muy mal, esto se ve muy mal, ahí está, espérate, 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 que estoy cargando, muchachos, espérense, 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 ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ahí está, déjenlos en paz, déjenlos en paz, que hace rato ellos me salvaron la vida, tú también, tú no, tú no me salvaste la vida, ¿dónde están muchachos, ya se fueron? Verte, me hacen un buen, la verdad, quién sabe si ya que esto viene, ay, por de su madre, ¡Muéranse ya! Luis, son fuertesísimos, espérate, 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 oh my, ¿cómo que me voy a morir al inicio? No, 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 no me puedo morir tan rápido, no me puedo morir tan rápido, tengo que tapar esa madre, estoy muy seguro de eso, no seas, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Chinga, tan, ayúdeme, tan rápido voy a decepcionar a mi gente, amigos, amigos, ah, qué feliz estoy de verte, Dani, oh my, estoy feliz de verte, con mi vida, con mi vida, tenemos que saltar ahí, o qué pedo, oh, ah, sí, mira, bueno, Dani me enseñó, eh, uff, ¿y ahora para dónde? Déjame curarme, a ver cuál será más chido, tenía por aquí una jeringuilla, eso, a ver, oh, oh, ah, no, sí, 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 servía, además es chiquita, vámonos, voy, ando bien drogado, ah, ya vi que era, rayos, creo que la desperdicié, la policía no vendrá a ayudarnos, ¿verdad? No lo creo, miren aquí, muchachos, qué tranza, se la parten o yo voy, está bien, está bien, los dejo a ustedes el trabajo, mira, ahí está escondidito, es como, no, ni madres, vi lo que le hicieron, oh, como en un mal vecindario, nomás entró, valió madre ese carnal, muchachos, aquí hay una ermita, llévenselo a ustedes que no traen ni madres, eso es todo, pinche Dani, ¿qué pedo que? Wait, ya me di cuenta, lo sentímico, oh, rayos, 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 son un chingo, tengo miedo, Solo hice el canto del miedo Solamente para distraerlos Pero no tenía tanto miedo Así que digan ustedes Este güey está loquísimo No Voy a tener que echar el pinche este ¿Cómo se llama? El kit médico, maldita sea Temo que este será un capítulo corto Y ahorita va a aparecer Algo para curarme, van a ver, van a ver ¿El trailer? A ver, ¿cuál trailer? ¿Cuál trailer? Yo creo que tengo que dar la vuelta, ¿no? ¡Vámonos muchachos! ¡Nos vamos de excursión! ¡Nos vamos en una aventura! Ay, si no le doy, qué tonto Ese güey se quedó De toda la jauría que llegó Ese güey se quedó ahí como Era el que cuidaba las mochilas o algo así Hablos, me tardé como 10 horas en montarlo Aguas, 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 aguas Atrás No queremos zappers Él ya lo dijo No, subirme Porque estos güey vienen de acá arriba No, pues no puedo subirme Me caí miserablemente Ahí hay municiones, muchachos, eh Aguado ahí, aguado ahí Ah, cabrón Ay, este güey está muy cabrón Voy, voy, voy Ese es mío ¿Dónde? Me decís Carguen, muchachos Carguen Muy bien Diablos Ay, este cabrón está muy fuerte ¿Esto qué es? ¡Ja! Ese güey se murió en esta madre Pero bien que le puso alarma a su carro ¡Ah, mira! Sasquatch Pille grande Ah, no No era Pille grande Este presiento que voy a morir más rápido, muchachos Es que, por favor, váyanse haciendo la idea Que voy a fallecer ¿Qué onda? ¿Qué le andaban desvalejando el carro? ¡Eh, ya lo vi! Ya los vi Ay, cabrón Nomás cayó el cuerpecillo ¿Zapper? Ah, no lo vi Es que me entere ¿Qué estaba ese güey ahí? Órale Cerebrín Voy, 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 voy Yo me lo chingo, pero ese Eso Es cerebrín Hijo de tu madre este güey Aguas, aguas, aguas Eso Ay, cabrón Pues no le di Pero lo espanté bien, cabrón ¿A poco no? ¡Ay, güey! Eso, eso, eso Chinga, la mentira Es horrible Ah, esa era la carnada, ¿no? O era una mina Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Mira, mira, mira Cómo cae, cómo cae ¿Qué es eso? ¡Ah! Este güey se lo agandalló bien feo Ni siquiera alcanzó a explotar con esa madre Son feos Ay, cabrón No, espera, espera Güey, no me des a mí No soy tu enemigo Vale Dios mío, estoy de verdad ¿Quién? ¿Jonas? ¿Jonas? Güey, estás bien pinche madre Vale, pues déjame Dáselo Güey, ven ¡Jonas! ¡Jonas! Ya no tengo... Ah, ya no tengo otro ¡Jonas! Un gusto conocerte de nuevo Vámonos, 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 muchachos Que aquí espantan ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tenemos que encontrar otra salida Entonces si era por allá ¡Qué tonto! ¿Es que por irme de este lado? ¡Uf! Rayos, algo cayó ahí, ¿no? Algo sonó ¿Dónde suenas? ¿Dónde suenas? Tenemos que ir a huevo por aquí, ¿verdad? Hijos de su madre No, pero por aquí vine ¡Aguas, aguas! Estos güeyes vienen bien tranquilos Que ni siquiera se dan cuenta De lo que está pasando ¿Por dónde entramos, papus? Saltamos por aquí ¿O qué tranza? ¡Estoy perdido! Ah, bien, entonces ya estamos ¡Quítense, quítense! ¡Quítense! ¡Vengan para acá! ¡Danny! ¡Jonas, no te vas a meter Porque explotas aquí, hijo! ¿Qué hizo? ¡Minche, Jonas! ¿Te estoy diciendo, cabrón? ¡Rayos! ¿Qué acabo de hacer? Y hace rato desperdicié esa madre, ¿eh? Desperdicié esa cosa de... ¡Ay, güey! ¡Rayos! Ese güey voló bien asqueroso Un niño flotó sobre mí Y voló un auto con su rayo láser No, no, no No, no, no ¡Güey, güey, güey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Carnales! ¿Qué pasa? ¡Ay, güey! ¡Qué buen pedo! Aguantan, aguantan, aguantan ¡Aguantan! ¡Neta, te ayudo, carnal! ¡Eso! ¡Pinche, Jonas! Eres la pura cabulilla, hijo ¡Diablos, diablos, diablos, diablos! ¡Rápido, rey! ¡Jonas, Jonas, Jonas! ¡Me estoy arriesgando por ti, hijo! ¡Puras hijos de su madre! ¡Vengan en los arbustitos estos cabrones! ¡Uh! ¡Jonas, me debes la vida, hijo! ¡Vámonos! ¡Chinga! Además llegaron de todos lados ¡Oh, por Dios! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Tú eres el más castroso de todos! ¡Ve, hijo de tu madre! ¡Otra vez tú, Jonas, carajo! Espérame, espérame, ahorita voy Voy, 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 voy Aguanta ¡Ay, diablos! ¿Qué fue eso? ¡No, mal tiempo! ¡Se quedó mi equipo ahí arriba! ¡Voy! ¿Dónde está el... ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Demonios, Dani! ¡Demonios, Dani! ¡Hijo de tu madre! ¡Shit! ¡Hijo de tu madre! ¡Dárate, Dani! ¡Dárate, Dani! ¡Dani, voy! ¡Dani, voy! ¡Dani, voy! ¡Ahí está, ahí está la carnal! ¡Uf! ¡Pinche, Jonas! ¡Ya estaban muertos de esa vez! ¡Güey! ¡Estoy atrás de un carrito! ¡No seas mamón! ¡Puerco asqueroso del mal! ¡Güey! ¡No, no! ¡Dani! ¡Ayúdame, cabrón! Creo que le medí un headshot bien cabrón a Dani, eh Yo aquí estoy dando a lo que pueda, eh ¡No maten a Roy, culeros! ¡Ah, mira, sigue metiendo! ¡Ayúdame a mí ahora! Gracias, 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 gracias ¡Pinche, Jonas! Y yo diciendo que eras una porquería, hijo ¡Uf! ¿Tengo uno? ¡Chíngale! Me lo voy a chingar, muchachos Perdón Pero espero poder ayudarlos en un futuro ¡Uf! ¡Vengan! ¡Vámonos ahora sí! ¡Oh, diablos, diablos, diablos! Esto se va a poner feo Ya lo voy prediciendo desde un momento ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh, mira! ¡Es Pennywise! ¡Ya no quiero meterme! Al principio era nadie A los weas les valió madre ¡Wey, Pennywise! ¡Pennywise! ¡Maldita sea! ¿Por qué yo soy el único que tiene un chingo de miedo, eh? ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Muchachos! Aquí la vamos a pasar bien mal ¡Ay, no, 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 no! ¿En qué nos metimos, muchachos? ¿En qué nos metimos aquí? ¡Ándale! Espérate, 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 espérate ¡No, ni madres, ni madres, hijo! ¡Aquí no te vas a llevar a nadie! ¡Piño, chingadera! ¿Qué le dijiste, idiota, eh? Ese güey ya cayó muerto ¿Qué? ¡Qué demonios! ¿Dónde está el zapper? ¿Dónde está el zapper? ¡Ya lo vi! ¡No, que no se meta! ¡Ah, ya no puedo salir hasta que esa madre se disipe! ¿Me amientas cargo? Está todo tranquilo aquí, ¿no? Todo leve ¡Otro cerebrín! ¿Dónde estás, cerebrín? Ahí vienes ¡Ay, pincho de la expansiva! Está cabrona, eh A ver, aguanten, aguanten Voy a revisar ¡Ah, pincho yote! Simón, aquí se acabó todo Vale, madre la vida Adiós, perrín Por fin hice algo bien No, bueno, vamos, vamos, vamos Sí, lo sé, mi hijo Ese güey se pasó La barda dijo Ya lo sé, Jonas Pero no hay nada, güey Yo tenía uno y lo usé en mí Perdón Voy a voltearlos Intentos nos lo chingamos ¿Cómo no? Hay güey todos voltearon muy cabrón Están cayendo muertos No se preocupen Están cayendo muertos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Este güey está más poderoso Ya me lo chingo También está poderoso No, es de los normalitos Pero no lo maté Mátenlo a ustedes Gracias Gracias Porque sí Mi inutilidad está muy cabrón Muy bien Oye, Jonas Ven, carnal Yo tengo uno Agarra cada quien uno Métanse Cuidado Eso es todo Güey, pero si Ahí está esa madre, Roy Sí lo sé, mi amigo Lo sé Eso es todo, ducho y Jonas Este cabrón Se chingó los dos Cúralo, cabrón Chavientos ¡Dani! Tú eres el MVP De este pinche juego, carnal Eres el MVP ¡Hola, señor! ¿En qué se escondía ahí, eh? Anda bien pinche escondidito Que se me hace que andaban jugando A las escondidillas ¿Ahora tenemos que ir por allá o por acá? Por allá, huevo Entonces, güey Son nivel Pedorrito Nivel 0 Este güey ya representa Una amenaza mejor Digo, mayor Vamos Vamos de este lado Este lo tenemos que acabar Por favor Aguas, aguas, Dandy Voltea, mi amigo Pensé que moría, eh Aguanten Aguanten Se viene lo feo Ya saben que esta cosa Si la pasamos Nada más que llegar al final Es donde se pone muy asqueroso Del otro lado Ya voy Oh, oh Hola, señor No me pegue Por favor No me maten Vayos Madre Vengan Aquí hay armas Vamos Vertebra No, 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 no No, hijo de tu madre No Acabáramos Y explotaste en las fiches armas Cabrón Ahorita que se quita esa madre Agarran lo que tengan que agarrar Muchachos Porque esto pinta horrible Jonas Pachínate algo, hijo Allá no había Agarran algo Agarran algo Tú también, Roy Roy ¿Ya tienes? Venga, vámonos Vámonos Sigamos avanzando Pachínate ¿Para dónde avanzamos? ¿Para acá? Ah, shit Espérate, espérate Tengo una idea ¿Esto no explota? Con un demonio Pensé que esa madre explotaba Yo estoy diciendo No, aguanten Aquí Yo Yo aguanto este desmadre No, esta ola es mía Voy, defiéndame Los que vienen atrás No Ay, cabrón Ustedes son unos dioses Son unos dioses Con ustedes ¿Para qué uno quiere amigos? ¿Eh? Pues vamos Pinche tanque ¿Por qué no explotaste, cabrón? Hola Cómetesos, amigo Cómetesos Te hace falta Una buena dosis de plomo Mira, tú venías bien tranquilo De este lado, cabrón Tienen este lado Porque luego nos sorprenden Estos cabrones Así es que, muchachos Tenemos que estar precavidos De todos pinches lados Simón Oh, oh Eso normalmente Ah, no Pero es el cerebrín Mientras no esté cerca El cerebrín ¿Dónde está el zapper? Ay, quién sabe Ay, tú de tu madre Ya vi dónde estaba El pinche zapper Diablos Espérense Voy a pasar Voy a pasar Vamos a buscar esta madre Ya de volada ¿No? Porque ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué andamos haciendo aquí? Solito Tenemos que subir ¿Pero cómo? Ah, ya vi, ya vi, ya vi Vénganse Vámonos Nos largamos de aquí Ah, diablos Maldita sea Ay, cabrón Miren por atrás también, ¿verdad? No No, seas muy presillón Ay, hijo de tu Pucho, madre No No Me mató Es que en los genitales Chingue su madre Ahí le debe doler a huevo Bueno Suponiendo que los genitales Están en el mismo lugar Que el de nosotros Ah, murió Dani Vente, güey Vente, güey No, no, no Ese es pendejo No, diablos, diablos, diablos Diablos, diablos Dale, dale, dale Muerte, hijo de tu madre Uff Uff Muchachos Tenemos unos serios problemas Nos estamos muriendo todos, güey ¿Dónde estás? Ey, Dani ¿Dónde estás, canal? No, muérete Cabrón Espérate, espérate, espérate Espérate Sí, güey Aquí estoy, aquí estoy Digo, yo lo grité Pero No, muérete Espárale Atrás de ti, cabrón Atrás de ti Ya está Oh, por Dios Vienen todos Están aquí No, no Aquí, aquí Aquí me pegó Aquí me pegó Ya sé que vamos a morir Todos vamos a morir No te preocupes Jonas Voy por ti Mañana por mí No viene nadie Digo, cuídenme Cuídenme aquí Por favor Vente, Jonas Todos estamos del asco Me voy a drogar Creo que tengo una droguita Por aquí A ver que Aguanten, eh Para acá Deja echarme un chingo A su madre Ando bien pinche marihuana Venga Oh, rayos Vamos a abusar Estas madres Pero, ¿dónde? Son aquí Chinga, su madre Rápido, rápido, rápido ¿Dónde? ¿Dónde estás, carnal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, güey? No me digas que perdimos a Jonas Ay, ay, ay ¿Dónde estabas? ¿Quién sabe? No tengo ni la más mínima idea, hijo ¿De dónde demonios estabas? Voy a abrirlo, voy a abrirlo Pídenme ¿Qué? Ahí voy, voy, voy ¿Cuál gas? Rayos, ya llegamos a lo feo Ya llegamos a lo feo, muchachos Ahí está, ahí está Ya me armé chingón, eh ¿Qué es esto? Ah, diablos A ver, aguanta Tengo un chingo de miedo ¿Qué dice? Rayos, ¿qué necesitamos? Va, 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 va Ya, ya Vamos, 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 muchachos Uff, venga Tenemos poco tiempo Y muchas ganas de terminarlo Y al menos bien, ¿no? 50 metros, maldita ¿No pudiste ponerlo más cerca, huevón? Hasta me cansé, güey Y eso que estoy atlética, eh Que soy una mujer atlética Deja de echarme el kit Espera, espera, espera Aguanta, aguanta Porque aquí ¡No, cabrón! Bueno, está bien chingues O sea, que me cure Vámonos Vámonos ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Pero yo me lo llevo Rayos Rayos ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez tú! ¡Hijo de tu! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Ese güey me da un chingo de miedo El cabrón ¡Borran! ¿Qué es eso? ¡Zapper! ¡Zapper! Sí lo sé Necesitamos otro, muchachos Uno más Uno más Y nos toca defender Uno más Y nos toca defender Somos como el biche En el fútbol Que meten un pinche gol Todos para atrás Todos para atrás El carro hasta el Pinche fondo Vámonos, vámonos Yo voy por ellos No se preocupen Nada más que defiéndame De esas chingaderas Que corren Y te agarran de la cabeza Porque se siente bien feo Y eso Y lo estoy viendo Y lo estoy viendo En una pantalla No seas mamón ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de tu madre! Ya, ya, ya te salvaron Ya te salvaron Esto me dio un chingo de miedo Era del otro lado Maldita sea Aquí había cositas, ¿no? Agarran ahí, muchachos Ahora sí me voy a echar Esta pinche Pinche pomada Con marihuanol Para ponerme bien loco Pero ahorita que se armen Los chingadazos finales Porque con eso Supongo que me ayuda Un poquito más No me muevo Mucho más rápido Eso sí Es que también el estrés Me tiene bien Bien madreada, ¿eh? Que no ves que ando así como Todo exaltada así Rayos Había otras barreras Por aquí Hijo de su madre ¿Dónde están? Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten Ustedes vayan, ustedes vayan Yo las pongo, yo pongo esta madre ¿Cómo las prendemos? ¡Préndele, hijo! Aguanta, 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 aguanta Voy, 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 voy Aguanten, aguanten Porque aquí tenemos que Defender todo, hijo A ver, allá arriba Hay minutos No, sube, 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 sube Eso ¿Dónde está? Yo me la chingo En cuanto la vea ¡Eso es todo! Oye, vamos bien, ¿eh? Déjame prender esta madre ¿Cómo se hace? Déjame subir Suban, 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 suban Más fácil, creo Ármense, aquí hay un chingo de balas ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienen? Vamos Esta se ve factible, muchachos Esta se ve factible ¿Dónde está este cabrón? ¡Ay! ¡Maldito! ¡Lañirás, muchacho! ¡Lañirás! Nada, nada Oye, cabrón Oye, cabrón No tengo la... ¡Ayúdenme! ¡Muchachos! Si me ayudan Podemos drogarme Y ayudarles más No seas mamón Y va todo tan bien Ayúdenme Ayúdenme Lloras Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 muchachos Qué buena onda Déjame drogarme ¡Ando bien pinche loco! ¡Por así! ¡Oh, wow! Eso es todo Ay, güey Ando bien loco Ando bien loco ¡Váense, muchachos! ¡Váense, váense, váense de aquí! ¡Váense de aquí! No habrán No habrán No habrán, muchachos ¡Ay, hijo de su madre! ¿Ya está prendida la otra? Espérense, espérense Ay, cabrón ¿Por qué no puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? Ya voy, ya voy, ya voy Nada más Voy a agarrar más balitas ¿Por qué? Esto se ve, esto se ve factible, muchachos Esto se ve factible Agarramos balas, agarramos balas Yo necesito balas para todo ¡Chique, señor! ¡Cómo no! ¡Ahí les va, ahí les va! ¡Guarden mesa, guarden mesa! ¡Claro que sí! Ya se acabaron las balas, muchachos Ya no me siento tan poderoso como antes Así es que guárdenlas, por favor ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Oh, diablos! Me siento tan poderoso Vean que se acaben las balas Y a ver si digo lo mismo Aguanten, aguanten Aguanten, aguanten Ahora, hijos de su madre Tengo otra, tengo otra No se preocupen ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Yo estoy preparado, muchachos Estoy preparado Nada más que no me lleguen por atrás Y ahí siguen su trabajo ¡Vámonos! ¡Vete, Roy! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Lo conseguimos! ¡Woo! ¡Lo pensé imposible! ¡Lo pensé imposible! ¡Lo hemos conseguido, muchachos! Si llegaste aquí en este video Por favor, considera suscribirte Y con esta felicidad Despido este video Y nos vemos en el siguiente de esta serie A ver si en el siguiente lo podemos ganar también Yo soy Chad ¡Bye!